Ahora, lo que sí te voy a decir es una cosa. No soy ladrón, no robo. No, pero tú me preguntaste. No, pero perdóname, perdóname. Yo le pregunté que si usted fue asesor de Gilberto Cerúñez, ¿y cómo lo asesoró? No como tú me preguntas, sino como yo quiero. Soy un político de ética. No voy, no vengo al Estado a servirme como quien calunnia. Porque yo de calunnia no voy a hablar. A mí no me gusta responder calunnia. Y tú te refieres a una calunnia de un candidato presidencial que está confundido, perdóname, le voy a responder por aquí, está bien. De que está confundido porque yo entiendo que él es candidato presidencial. Si hay que debatir conmigo, bien, pero no somos iguales. Yo vivo de manera transparente y ética. No he llegado a lo público a servirme como otros. O sea, yo realmente puedo justificar cada peso que tengo. Pero te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. O sea, quien calunnia, quien calunnia. Tú me has respondido. Mira, 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 yo te puedo decir algo. Mira, tú podrás dar a la mesa lo más duro que tú quieras dar. No, 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 no. Pero tú podrás dar lo más duro. Te podrás darle lo que estás diciendo. Pero no somos iguales. Oye, oye, te voy a decir una cosa. No somos iguales. Y quiero, quiero dejar, quiero dejar. Yo respondo. Pero tú dices que fue una calunnia. Tú dices que eso fue una calunnia. Si me permiten, él está diciendo que fue una calunnia de Abel Martínez. ¿Me van a permitir contestar? Claro. Yo tengo muchos años. ¿Quién es todo el tiempo que tú quieras? Señora, yo tengo muchos años en los medios. Y yo sé que a veces uno tal vez tiene simpatía y las preguntas. Esa es una pregunta obligatoria. Pero si me permiten, yo respondo.